Bienvenidos a otro video de Benkyo. Hoy vamos a estar viendo la partícula Mo. ¿Empezamos? Mo es la partícula de inclusión. Si con Wa indicábamos un tema de conversación con Mo, podemos añadir un nuevo tema a ese que señalamos antes, porque Mo en este caso tiene el significado de también, y en algunos casos como vamos a ver, el significado de tampoco. Si te perdiste los videos de la partícula Wa, te los dejo arriba a la derecha en las tarjetas de este video y te recomiendo que los veas primero para entender un poco mejor este tema. Decía que Wa indicaba un tema de conversación y con Mo podíamos agregarle a ese tema uno nuevo. Mo no hace un punto y aparte del tema anterior. No sirve para cambiar completamente la dirección de una conversación hacia otro lado 100% distinto, sino que suma un tema al anterior conectándolos de alguna manera. Vamos a verlo con ejemplos. Supongamos que estoy con mi amigo que se puede llamar Carlos, ¿no? Y le acabo de presentar a una persona que es japonesa. Imaginemos que nuestro nuevo amigo japonés pregunta. Leandro, ¿sos argentino? Es una pregunta, por ejemplo, para asegurarse, ¿no? Yo le respondo. Sí, Carlos también es argentino, incluyendo a Carlos en el tema de la conversación, porque si no, pobre Carlito, lo dejamos re solo. Entonces, ahí podemos notar que Mo agregó un tema que tenía una conexión con el tema anterior. Mo se puede usar siempre y cuando Carlos también sea argentino. Si no lo fuera, la cosa podría quedar así. ¿Leandro-san, ¿es argentino? Sí, sin embargo, Carlos no es argentino. Por supuesto que acá no podríamos haber usado Mo, porque yo soy argentino y ahora estábamos haciendo que Carlos no lo es. Así que no corresponde usar tan bien. En ese caso, usamos Wa. Bueno, pero ¿cuándo usamos Mo como tan poco? Vamos a verlo ahora. Como a nuestro amigo japonés lo acabamos de conocer, tiene un poco confundidas nuestras ocupaciones. Vamos a ver. ¿Gakusei desu ka? ¿Gakusei desu ka? Su estudiante me pregunta. Yo, como sé que ni yo ni Carlos somos estudiantes, le respondo. No, Carlos tampoco es estudiante. Así que, para poder usar Mo, es lógico que los dos temas tengan que coincidir en forma positiva para usarse como tan bien y en forma negativa para usarse como tan poco. Si no coinciden los dos, tenemos que usar Wa. Y eso es todo por hoy. Si te gustó el video, no te olvides de darle a like y suscribirte para más contenido parecido. Y no te olvides que también tenés la campanita de notificación para no perderte de nada del contenido de Benkyo. Nos vemos la próxima. Sayonara. ¡Gracias!